Nuevo vídeo en el canal, esta vez es un vídeo bastante... A ver, random no, pero he juntado muchos clips de diferentes sitios, sobre todo azoteas y tal. Estoy dejando aparte un poco los sitios abandonados y es por eso que ahora me quiero centrar más en la fotografía. Va a seguir siendo urbana y todo esto, pero no sé, por cambiar de aires y probar cosas nuevas, pues no estaba. Y no sabéis cuál es mi Instagram, lo dejo por aquí, que he crecido bastante de seguidores, subo buenas fotos y tal, o sea, eso creo. Y nada, os dejo con este vídeo que me lo currao bastante y llevo bastante trabajando en él, así que nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, por fin. Bueno, pues hemos podido subir a Azotea que quería hace bastante y nada, nos ha costado un poco porque, a ver, las escaleras... Nos hemos metido primero por la de personal, luego por las de clientes y tal, y ha sido un poco raro. Estamos aquí con un grupo bastante grande y luego vendrán dos más que ya subiré otra vez con ellos porque se lo había prometido. Y poco más, he estado sacando aquí unas fotos. Bueno, he estado sacando con un spray y fuego, no sé, un diferente tono así de fotografía que queda bastante bien. Y nada, vamos a esperar un poco que se haga de noche. Tengo un trípode que me llegó hace poco y hay que estrenarlo. Y nada, al Tete Dudy, que va más fucker hoy ahí de negro. Pues le haré unas fotos para que se vaya a Nueva York, contentín. Y para renovar su Insta, que os lo dejo por aquí. Te lo dejo aquí, ¿eh? Y vale, y si vais a su Insta y comentáis algo, pues... Ya está. Pues eso, os dejo con las tomas que estoy haciendo y nada. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya va a seguir un porteo ¿Hay algo? ¿Hay otra puerta? Me ha quedado así, hija. Me lo voy diciendo. Yeah, man. No se ve nada, güey. No se ve nada, güey. Sí, trabajan en las vías y van hacia algún lado. Y de repente, cuando estamos saltando la valla, vemos que viene un perro a toda hostia por nosotros. Nuestra reacción ha sido subirnos otra vez a la valla para que no nos llegase a las piernas y nos tenía que morder. Y ha habido tensión, ¿sabes? Porque no veía a nadie, solo al perro yendo hacia nosotros y luego era de un chaval que estaba ahí en un banco preparándose sustancias malas. ¿Hemos entrado? Pero lo malo es que no sabemos si tiene azotea o no. Eso es lo malo. O, azotea tiene. Lo malo es que no me has picado. No, azotea tiene solo que... Tiene 15 pisos. Azotea tiene solo que no sabemos si la puerta va a estar cerrada, que nos ha pasado varias veces. Así que nada, vamos a ver. No, no creo que no abre eso. Por favor, por favor. ¿Qué crees? ¿Sí o no? No. Me dices de verdad. Say something. Say something. Mata. 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 Mata.